que tal amigos muy buenos días son cerca de las ocho y media de la mañana y amaneciendo muy bonito el día de hoy estamos en milpillas de allende en el municipio del teúl aquí en zacatecas listos para la ruta mezcaleros extreme ruta mezcaleros extreme 2021 por acá de este lado estamos viendo que están llegando las personas del staff para organizarse para tener todo ahí sus inscripciones dar su pulsera y todo el kit entonces yo soy charly herrera y seguimos adelante gracias a gorila crown y bueno amigos estamos aquí ya listos casi por arrancar con que tenemos el gusto con el doctor roy mi doctor conocido como el doctor roy y su petroleta aquí está la petroleta petróleo porque la petroleta la petroleta bueno es una larga historia ya se los contaré en otra ocasión que cuando empecé que no me dejaban tener moto como a la edad de 12 13 años órale verdad y compré una motito pequeña y me decían los amigos cuando llegaba ahí viene ahí viene el roger y su petroleta jajaja y ahora pues hemos ido comprando diferente tipo de vehículos y a todos mis juguetes siempre les pongo este la petroleta del doctor roy aunque sea el jet ski sea este sea x todo exactamente si yo soy del motoclub de telemotos órale con rodrigo cabello claro como no estuvimos ahí con ellos en la salida de la ruta mazotlán no manzanillo manzanillo fue el manzanillazo si no tuve oportunidad de ir este fue hace 15 días aproximadamente exactamente ahí en guadalajara sí efectivamente el buen tigre olivares y toda la flota por allá el tigre de allá de zapotlanejo un saludo a mi tigre eso aquí andamos ahora no quisieron venir a esta ruta mejor prefería preferían irse al chacalazo sí ¿dónde es? el chacalazo lo están haciendo este otro de los compañeros ok lo inician en Nayarit y terminan en chacala órale está bueno es una buena ruta de playa próximamente la vamos a hacer en el motoclub ok para ver este que tan riesgosa está ok o si está muy técnica, media técnica, en fin venga, buenísimo sí, desde luego le quería invitar públicamente a ver si nos acompañan en septiembre del 22 al 25 a la Durango Mazatlán muy buena ruta con María Pizarro, un saludo a María Pizarro, a toda su gente por allá estaría para que fueran bueno, nosotros hemos recorrido lo que es el Mexiquillazo ok ahora por lo visto va a ser al revés, verdad sí este Mazatlán, Durango, yo creo que sí, vamos viendo este el calendario de rutas y con todo gusto además este, hemos recorrido la ruta lo que es el Cozalazo sí, claro esa iniciamos en Culiacán llegamos este a Cozalá de Cozalá, este, el siguiente día hay un pequeño paseo ok y el tercer día le damos este de Cozalá a Mazatlán son una de las buenas rutas de, este, de aquí del país claro, cómo no a mí me gusta mucho lo que es la de Cozalá y lo que es este, la Tarahumara la Tarahumara, bien y obviamente el Vallartazo, verdad claro, claro van a ser la ruta Vallarta ahorita en septiembre? ya estamos, ya estamos, va a ser del 25 de agosto al 1 de septiembre ok, ¿con quién la van a hacer? telemotos ah, ok, perfecto, perfecto muy bien con Rodrigo Cabello y este Tigre, Enrique Hernández órale y pues el grupo Motoclub GDL telemotos ok, vi el player que lo compartió el amigo Tigre pero bueno, pues seguimos aquí en la aventura tanto gusto gracias con quien sube el ruto Charlie Herrera tanto gusto gracias bueno, gracias y bueno, vamos a seguir por acá viendo cómo va la qué onda cómo estamos? muy bien, aquí como siempre gustoso hombre, el gustazo mío las lagartijas a huevo, lagartijas al sol de Guadalupe, Zacatecas eso es todo qué bueno que vienen a rodar en estas fechas y bueno, qué bueno que se dieron la oportunidad de venir hasta acá claro, claro muy a toda madre la ruidita ya listos listos, listos para darle venga, buenísimo gracias bueno, acá vemos a buenos amigos acá de Zacatecas que ya vienen qué onda, cómo estamos? todo bien, todo bien ya listos para arrancar, vámonos venga, ya es hora se la perdieron pero para la próxima, verdad? pero bueno, ya hay que ya darle fuga, no? sí, claro vámonos saludos, lagartijas al sol de Zacatecas eso es todo gracias vamos por acá qué onda? mi querido es el mero, mero el dueño de las lagartijas vaya bueno, fuera un pilotazo de primer nivel qué onda, cómo estamos? muy muy bien tú venga, pues buenísimo aquí andamos acá con la gente de Zacatecas qué onda ya estamos listos para la ruta listos, ya listos, listos para curarla venga qué tal la fiesta? se pasó venga, buenísimo pues mucho gusto ahorita nos vemos gracias y bueno, acá vemos a la raza ¿qué onda? cómo estamos? hola, bien, bien muy bien, gracias ¿ya listos para salir? ya listísimos venga, buenísimo ¿qué esperan de esta ruta? no, pues lo mejor es la primera que vengo a ver qué tal órale, es la primera ¿con quién te vas a ir? con el Valgrín venga, uff no, pues a todos no, pilotazo, eh pilotazo de primer nivel ojalá se voltea cada rato pero bien bueno, más bien se voltea el carrito no él venga gracias gracias y bueno, pues por acá podemos ver más raza a ver, vamos vamos a ver a ver ¿qué onda? ¿cómo estamos? Violeta es pura vida es todo ¿lo conoces allá? claro, por supuesto nosotros venimos de Veracruz pero bueno traemos acá sí, sí a nivel internacional acá mi compadre la tarahumana VIP ¿su nombre? Jesús Huencho de Guascalientes Calvillo Guascalientes venga, buenísimo ¿qué onda? ¿qué esperan de esta ruta? lo máximo voy a pasárnosla bien pasárnosla bien perfecto así mero ¿qué tal la fiesta? por debajo de la mesa donde no se note acá Linge ¿qué onda Linge? ¿cómo está? pues vinimos aquí a divertirnos ¿de dónde? a pasarla bien de Aguascalientes ¿y qué esperan de esta ruta? pues ponernos pedos y pasarla bien siempre siempre, ¿verdad? perfecto ¿ya han hecho esta ruta antes? no, de primera vez pero estamos con mucho mucha actitud mucha actitud queremos ver con la gente de Zacatecas de Aguascalientes y bueno continuamos y bueno ya checamos las botanas ahora vamos acá ¿con qué tenemos el gusto? con Carmen ¿qué onda Carmen? oye Carmen ¿qué onda? tu participación acá vimos que ganaste el concurso que hizo la página oficial de Mezcal yo y Mireia órale venga oye ¿cuántos años tienes? 19 venga buenísimo ¿y estás en el staff apoyando? sí ¿de dónde eres? de Guadalajara ok perfecto bueno pues vamos a seguirnos viendo ¿vas a ir a hacer la ruta o no? no solo vamos a dar el banderazo de salida órale buenísimo ya está perfecto Carmen ahorita nos vemos sí y bueno te llega aquí el aire todo el rollo a ver aquí tenemos a Cristina Castañeda dos Cristina Castañeda dos la uno era ya aquí es la dos sí también aquí aquí somos parte del staff somos todas nosotras ella es Ariane ella es Mireia y ella es Andrea órale perfecto y Chuy también es parte del staff y somos los encargados de hacer el registro ponerle los brazaletes y la cuota de recuperación esto lo hacemos para tener un control de cuántos vehículos vinieron y cuántas personas son venga buenísimo sí perfecto les dan su pulsera la cuota de recuperación de cuánto es de 100 pesos solamente muy bien y con el brazalete tienen derecho pues a lo que es la cena la música la ruta la ruta ok buenísimo para que vengan el próximo año perfecto claro que sí estaremos por acá y bueno esto es como llevan el control aquí y pues bueno a ver tu jersey presúmenos el jersey oficial de la quinta ruta órale eso es todo venga perfecto muy bien pues bueno muchas gracias y seguimos acá en la ruta gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Acá tenemos a Mr. Botas, vaya, ¿cómo estamos? ¿Cómo me va? Que gusto saludarlo, mi amigo, nuevamente aquí, en esta hermosa ruta, preciosísima. Venga, un buen amigo, de hecho fuimos a Jerez. De Los Calientes y Jerez Zacatecas. Y aquí los amigos de Zacatecas, del Club Coyotes. Venga, por allá también ya platicamos ahí con buen amigo. Y bueno, acá realmente este buen amigo es rutero de corazón. ¿Y dónde están los demás? Por ahí vienen. Por ahí vienen. Aquí vienen ya. ¿Cuándo vamos a Jerez? Mañana mismo. Un buen abrazo para todos los amigos ruteros. Y aquí los esperamos, de Bulazo también. Venga, gracias. Gracias. Y bueno, pues vamos a seguir por acá. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te va? Venga, bien, bien, bien. ¿Qué dices? Bien, aquí contentos, con mucho ánimo. ¿De dónde vienen? De Gordlán. Ok, a la Clan Ex-Off-Road. Carto de la Gordita. Es correcto, los esperamos ahora en septiembre. ¿En septiembre el 15? El 15. Venga, buenísimo. Muy buena ruta, muy recomendada, muy ricas gorditas a nivel internacional, ¿verdad? Son de las mejores, hasta tienen fiesta, feria, ¿no? Es el Festival de la Gordita, precisamente. Exactamente. Son dos días. La última edición, la pasada se suspendió por lo de la pandemia. La última edición, creo, que fueron más de 40 mil gorditas las que se vendieron en un día. 40 mil gorditas y muy ricas, muy ricas. Y cada una las hacen de su estilo. O sea, aunque son similares, todas saben diferente. Son diferentes guisos, es correcto, sí. Me dieron hasta un llaverito de una gordita. Allá toda la gente de los Alacrán, saludo al buen Abraham, a Fabricio, a toda la raza por allá. Estén presentes en su ruta. Y bueno, seguimos adelante. No tardan en llegar. Suerte. Gracias. Teresa Catecas también. Santa, Tlatelango, Colotá, Huichila, Hacienda. Pues me faltan muchos por mencionar. Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores. A Gorilla Chrome, a mis primos de Nación Moto, Elote Don Onofre, que al rato va a estar presente. Mezcal El Zacatecano, Mezcal Don Aurelio, Pibero Florecer y la gasolinera G3. Son parte de los patrocinadores oficiales de esta ruta. Así como también la presencia de la revista 400 con el buen Charlie Herrera, que viene desde Veracruz a cubrir este evento. Con su esposa Arly, que viene de la revista Más de Motos, es de motos.com, también a cubrir este evento este año. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿De dónde nos acompaña? Sí, Madalajara, Jalisco. Venga, buenísimo, saludos. Eso es todo, gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Buena ruta, buenos caminos, buenos paisajes. Vamos bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Cómo vas? Perfecto. ¿Al tiro? ¿Ya brindando o qué? Paisajeando a gusto. Eso es todo. Eso es todo vaya. Perfecto. Muchas gracias. ¿Cómo vamos? ¿Al tiro o qué? Bien. Venga, un poquito de lodo, ¿verdad? Ya está, gracias. 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 ¿Qué bueno amigos? Seguimos aquí la ruta del Mezcal. Allá de ese lado de las Cuatrimotos. las ATVs, venimos en este Pioneer de Honda 1000, está bueno, por allá los carritos, los side by side, estamos esperando que se compacte más la gente, bueno, nos seguimos en Ruta Mezcal Extreme, Raza Gorilla Crown. Bueno, seguimos aquí en la Ruta del Mezcal Extreme, muy divertidos, podemos escuchar y ver el ambiente, estamos en un punto y es muy importante, a toda la gente que rutea a nivel nacional, hay que generar una derrama en los pueblos, en lo que son las tienditas comunitarias, cada que pasemos una, podemos comprar quielos, podemos comprar refrescos, botanas, lo que quieran, en tienditas así, siempre que vayan a las rutas, se les sugiere generar, reactivar la economía de los pueblos. ¡Suscríbete! ¡Supabicho! Si tu amor te levantas antes Tomas por que las molidas Agarran tus cuerpos muertos Salvando la otra parcela Que se tiene mucho el problema Pero hace mucho el miedo El maestro va a pasar la vida Como el hecho de ver el miedo Alcantar nos alめzco Y a la gente va a pasar la vida Y a la gente va a pasar la vida Previo ¡Predio!